Frenadeso Noticia Con UCI han sido convocadas a una reunión con la Ministra de Trabajo. Allí se nos dio a conocer algunos elementos que el gobierno pretende llevar adelante. Esto está concerniente a qué ocurre, por ejemplo, cuando un obrero o una persona se pone en cuarentena. Cómo se puede garantizar que esas personas reciban ingresos para que puedan seguir sosteniéndose y también a su familia. Tiene que ver con los temas que no vayan a haber abuso con relación a reducción de jornadas de trabajo, reducción de salarios, de cierres arbitrarios de empresas de forma individual o unilateral por los empresarios y demás. Hemos planteado a la autoridad allí presente que es necesario, frente al tema del coronavirus, uno, hablarle con claridad al pueblo, con la verdad y con transparencia. Para evitar lo que hemos estado viendo, que los empresarios de forma inescrupulosa están subiendo los precios de los alimentos y también de los medicamentos y otras cosas necesarias en este momento. Eso es inaceptable. De igual forma, vamos a enviar dirigentes y técnicos a una comisión que se está planteando a analizar protocolos en materia laboral para atender posibles contagiados en los centros de trabajo. Así que informamos esto a los trabajadores del país y en particularmente a los obreros de la construcción. Debemos mantener la calma, no debemos permitir que los empresarios inescrupulosos incrementen los precios, pero debemos también estar vigilantes y seguir exigiendo a las autoridades que hablen con la verdad, la claridad que requiere el momento que estamos viviendo. Frente al coronavirus, media preventiva.